¿Qué es el segundo amistoso? Estamos en pretemporada, lo más importante es que el Ofi de Creta ya esté listo cuando empiece la Liga. Lo más importante es llegar bien preparado físicamente, con salud y con el sistema ya, los sistemas bien trabajados y lo que quiere el técnico. Lo más importante es que llegamos muy bien a la carrera de la carrera de los primeros y la salud de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. ¿Cómo se siente el mismo, cuando se siente más de los primeros de los primeros del Ofi? ¿Cómo se siente el mismo? ¿Cómo te sientes como, digamos, de los más veteranos aquí en Ofi? No, veteranos no, de los que más años llevan en Ofi, creo que es la sexta o la séptima pretemporada con el equipo. ¿Cómo se siente el mismo? Sí, gracias. Sí, gracias. Estoy muy feliz, estoy disfrutando mucho. No sabemos cuándo se va terminar, entonces estoy disfrutando cada día más. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Esto le dice la Leonera. Y haciendo una generalización, no sabemos qué puede terminar. Así que lo aceptamos en el máximo. Nos cuentas un poco el cambio del dorsal. ¿Tienes el 10, no? Sí, bueno, era el número que quería tener cuando llegué, pero primero tenía Platela, después lo tuvo el Yakumaki de Panadí, después el Uzuki, entonces nunca estaba libre y bueno, es el número con el que empecé y puede ser que sea con el que termina. Es el número 10, con el que empezó el Juan Neira en la plaza, es el número 10, voy a explicar qué significa el número 10 para los argentinos y es el número con el que quería tener la carrera de Panadí. ¡Gracias, gracias!